Amigos de Respuesta Deportiva, a este señor lo conocí en la Copa Davis cuando promocionamos la serie México-Paraguay. ¿Cómo te llamas para la gente? ¿Qué tal? Mi nombre es Salvador Martos Calmona, gerente deportivo de Club Valle Real. Oye, el Valle Real ya trae mucho movimiento tenístico, creo que vas a tener un torneo infantil los primeros días de noviembre, donde es el puente del Día de los Muertos. Así es, del 1 al 5 tenemos el infantil juvenil, de 10 años a 21 años. Los esperamos para que se suscriban, tiene descripciones el próximo viernes 27 de octubre. Los esperamos para que tengamos buena influencia de participantes en nuestra sede. ¿Qué tipo de reconocimiento tiene el torneo? ¿Es de la Federación? ¿Es del ATJ? ¿Tiene puntos nacionales, puntos locales? Sí, son dos puntos y es el infantil juvenil del circuito Jalisco. O sea, tienen valedero para puntos y ranking locales en la quinta etapa de ese punto calizón. Bueno, pues te deseamos lo mejor. Yo creo que el club ha crecido mucho, tiene mucho más gente, mucho más audiencia. Y bueno, pues vamos a ver cómo se va desarrollando y estaremos pendientes para cubrirtelo. Si los invitas, obviamente. Claro. Están invitados, obviamente. Es su casa vallaveado. Gracias, amigo. Hasta luego. Chau. Chau.